Todavía no tienen el título de arquitectura, pero su futuro está encaminado. Los hermanos Francisco y Álvaro Hidalgo, alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UPV y la alumna de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, Teresa Sanchís, han formado un equipo de trabajo que les ha llevado a conseguir importantes reconocimientos en concursos nacionales e internacionales. Su primer éxito les llegó con el concurso internacional Ideas Forward, en el que consiguieron una mención honorífica compitiendo con más de 2.000 estudiantes de 44 países. La peculiaridad del concurso es que los participantes solo cuentan con 24 horas para presentar su proyecto. El reto era diseñar un refugio para investigadores en el Ártico. Nosotros planteamos una esfera básicamente por dos cosas, porque creíamos que geométricamente era muy sencilla, modular y capaz de montar en otro lado y llevar como un bloque en helicóptero, etc. y dejarla en cualquier parte, porque la propia forma permitía el que se acoplara a cualquier parte del Ártico. Posteriormente se presentaron a la competición internacional Side Museum, obteniendo la primera mención de honor. En este concurso, en el que los tres primeros premios fueron a parar a arquitectos profesionales, los primeros estudiantes premiados fueron Francisco, Álvaro y Teresa. Cuando lo entregábamos estábamos muy satisfechos, estábamos muy contentos, pero no pensábamos que fuéramos a ganar, porque decíamos, bueno, aquí nos enfrentamos a profesionales, no es lo mismo que en el de 24 horas, pues ya veremos, tal, pero a medida que se iba acercando el día, ya teníamos como más esperanzas cada uno, y pues cuando salieron los resultados, pues muy contentos, la verdad, sí. Cuando estás acabando la carrera te piensas que eso, que todavía no sabes nada, que no tal, y bueno, pues no sé, hay que intentarlo porque luego te das cuenta que, jolín, que en verdad sí que sabemos cosas, lo que pasa es que todavía no estamos del todo preparados, ¿no? Su último logro ha sido conseguir una estancia en prácticas en el estudio de arquitectura RCR, donde comenzarán a trabajar el próximo mes de septiembre. Se consolida así un equipo que, a falta de terminar el proyecto final de carrera, tiene ya altas expectativas. Ahora cuando acabemos, lo que queremos un poco es seguir formándonos en otros estudios, porque creemos que antes de formar un estudio propio, hace falta aprender más, porque uno se habla de la carrera y sí sabe, sí que ha aprendido, pero le falta sobre todo trabajar en obra y ciertos aspectos que no se enseñan del todo en la carrera, porque es imposible, ¿no? Entonces hay que coger un poquito de experiencia primero cada uno y luego ya, pues seguramente montemos algo. Su próximo objetivo a nivel individual es conseguir una beca a Arkea, un programa de movilidad dentro de Europa para realizar prácticas en empresa.